¡Una tierra, lucha, 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 lucha! Satipo también se levanta, señoras y señores. Vamos a conversar también con Esperanza, a ver, por favor, para que pueda de esa manera manifestarnos el sentir de la población, de la juventud. Más que nada, estamos viendo a esta hora de la noche desde la provincia de Satipo, Esperanza. Buenas noches con la población de Satipo, con todas y todas. El día de hoy hacemos una cordial invitación a todos los peruanos y más que nada a los satipeños, a los que son de Satipo y a los que viven en Satipo, porque creo que esta situación política nos afecta a todos y necesitamos hacer sentir, necesitamos dar a conocer a las autoridades de que el pueblo peruano se respeta. Que no te roben la conciencia, no son las arengas. También las arengas, no es por Vizcarra, es por nuestra democracia. También. Los medios de comunicación mienten. También hay una pancarta ahí, ¿ah? Los medios de comunicación mienten. Entre otras pancartas también. Amo a mi país, me avergüenzo de mi gobierno. El Perú es fuerte, no a esas personas, señores. Por ejemplo, escucha, púnece a la noche. Este congreso no nos representa, amamos a nuestro país, por eso estamos aquí, arriba, Perú. Son carteles que se pueden asociar. Se están cortando los órdenes latinos. El Perú es fuerte, no aés, cuento, sin suerte. En la cruz ha descartado,kov-pul ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!